El municipio de Ocotlán se prepara para vivir una jornada electoral histórica este domingo 2 de junio, con un padrón electoral que supera las 82 mil personas. Las autoridades electorales han trabajado arduamente para garantizar el correcto desarrollo de los comicios que se llevarán a cabo en un ambiente de civilidad y democracia. En este proceso electoral, la distribución de las casillas seccionales sigue siendo la misma. Pueden llegar a recibir hasta 3 mil personas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las casillas básicas, que son fundamentales para un flujo de votantes más ágil, atenderán a un máximo de 700 electores. En caso de superar este número, se abrirán casillas contiguas para asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera efectiva. Así compartió María de Jesús Orozco, vocal de capacitación de la Junta Distrital del INE. El espacio más pequeñito nosotros lo conocemos como una sección. En la sección pueden vivir al menos 100 habitantes y como máximo 3 mil. Cuando las secciones pueden tener desde 100 hasta 3 mil. Sin embargo, una casilla puede recibir como máximo 750 personas electoras. Cuando son más de 750, el instituto abre una nueva casilla. Digamos, si fueran 752 personas, el instituto abre dos casillas y en una casilla recibe la mitad y en la otra, la otra parte. La primera casilla, que es quien comienza el alfabeto, de la A a la F, esa se llama básica. Y la que recibe de la G a la Z se llama contigua, que significa la de al lado. ¿Cuántas contiguas vamos a poner? La cantidad que sea necesaria para recibir a todos nuestros vecinos en esa sección. Además, agregó que en esta jornada electoral la implementación de la casilla especial en un lugar estratégico será en la central camionera de Ocotlán. Esta medida busca facilitar el acceso a aquellos votantes que se encuentran en tránsito o que por alguna razón no puedan acudir a su casilla habitual. Sin embargo, solo habrá mil boletas. Las casillas especiales, el instituto las coloca en lugares estratégicos donde sabemos que van a ir muchas personas que están fuera de su lugar de origen. En el caso de Ocotlán, la casilla la instalaremos en la central camionera. Esta casilla especial, ¿cuántas personas puede recibir? Allí recibiremos mil personas que acudan a votar. Sin embargo, no todas las personas que acuden a votar en la casilla especial tienen derecho a votar por todas las elecciones. Por ejemplo, en la casilla especial se reciben a las personas que vienen de todos lados. Las autoridades electorales exhortan a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto de manera responsable y consciente, eligiendo a los candidatos que consideren más idóneos para representar sus intereses y necesidades. Se espera que la jornada electoral supere el número de votantes al 41% que votó en el 2021, además de que transcurre en paz y con la participación activa de todos los sectores de la población, consolidando así la democracia en la capital del mueble. UDG TV, Canal 44, desde Ocotlán, Ana Novoa.